¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En general, no involucraría a alguien que no conozco con los sentinelas, pero estoy preocupado por mis colegas y no puedo enviar un equipo de búsqueda. ¿Qué pasó? Como sabes, los Naitivas son criaturas impredecibles. Una nueva variante ni siquiera es un problema mientras podamos defendernos. Ahora apareció una variante muy particular en el páramo, así que la hemos estado vigilando. Pero uno de mis equipos de exploración todavía no ha regresado a Sion. ¿Una nueva variante? Sí, es un monstruo formidable. Su cuello y sus hombros evolucionaron hasta convertirse en un arma. Te enviaré las coordenadas. Hay un depósito de petróleo abandonado en un rincón remoto del páramo. El equipo de exploración estaba vigilando el área. Entonces, ¿quieres que busque a esos sentinelas? Sí, gracias. El equipo de exploración está listo de petróleo abandonado en un rincón remoto del páramo. El equipo de exploración está listo de petróleo abandonado en un rincón remoto de petróleo abandonado en un rincón remoto de petróleo abandonado en un rincón remoto. Peino a las personas para que se sientan mejor, con más confianza. Tu pelo es hermoso, tiene mucho potencial. Pero el potencial no se ve si está así. Por eso dije que es aburrido. ¿En serio? ¿Puedes hacer que mi pelo sea menos aburrido? Por supuesto. Pero no tengo las herramientas necesarias ahora mismo. Unos supuestos chatarreros me las robaron. Y no puedo trabajar sin ellas. Lo más probable es que las hayan desechado por ahí. Son inútiles para ellos. ¿Las desecharon? ¿Dónde? Ese tipo de cosas siempre terminan en el basural del páramo. Está bien. Iré a buscarlas. A cambio, hazme un peinado. Trato hecho. Me faltan tres objetos. Mis tijeras, un secador de pelo y una plancha de pelo. Entendido. Te esperaré aquí, Ángel. Te esperaré aquí, Ángel. Me faltan tres objetos. Te esperaré aquí, Ángel. Te esperaré aquí, Ángel. Claro, te esperaré aquí. Peña tierra de trombita. Adelación, frescor tu fil殻ado por el manager, Ángel. ¡Suscríbete al canal! 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 Ángel, sugiero que busques toda la información que puedas si piensas salir de Sion. ¿Sabías que hay una vendedora de información en la ciudad? Creo que vale la pena conocerla, a pesar de su carácter. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! No... No logro comprender qué dices. ¿Dices que la cubierta de la torre solar está dañada? ¡Lo siento! Drone de servicio, funciones de lenguaje limitadas. La cubierta requiere confirmación de un administrador. Solucionar el error a la brevedad. ¡Suscríbete al canal! ¡uuuuuuu! ¡Suscríbete al canal! ¡¿ ¡Gracias! 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 Error en el sistema. Reinicio fallido. Debe haber algún problema con la instalación. Un momento. Es... Parece que el drone... ¡Gracias! 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 El mantenimiento del sistema ahora puede continuar. Ok. Al menos el drone está intacto. ¡Gracias! 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 ¿Acaso sabes qué significa Administradora del Mes? La Administradora del Mes es la Administradora del Mes. Estado de la Torre Solar. Normal. Todas las funciones disponibles. Continuando tareas de mantenimiento. Daniel, ahora deberíamos poder usar el campamento. Esas cosas, o más bien, esos drones, ¿sabes cuánto tiempo estuvieron protegiendo esta torre? No, estoy seguro. Pero apuesto a que van a seguir protegiéndola hasta que se agote la energía. ¡Aquí está! 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 ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! 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 Esa chica fue una catástrofe que los mismos humanos provocan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.